Hoy los traigo a Skyline, es una cafetería donde puedes apreciar el aterrizaje de los aviones. Pediremos algo rico ahorita para comer de una vez y poder apreciar este lugar tan bonito. Miren, aquí hay como souvenir, cositas, bueno, más que nada aviones, como del recuerdo para que compres de que viniste aquí a esta cafetería. Y a simple vista se ve que es una cafetería muy agradable, un lugar muy tranquilo, pero que tienes una excelente vista. Además, quiero decirte que no tiene pues estacionamiento independiente, pero sí puedes estacionarte aquí afuerita. Miren, aquí están los coches sobre la calle y pues obviamente aquí arriba vas a disfrutar de una vista muy, muy bonita. Nos vamos a lavar las manos, aquí están los baños. Y bueno, hemos hecho nuestro pedido y mientras esperamos a que esté lista nuestra comida, nos vamos a entretener un poco con esta app que es un radar. Esta app te menciona cuándo va a llegar un avión o cuándo va a despegar. Por ejemplo, ese que está ahí, ese que se alcanza a ver ahí, pues es un avión que ya va a despegar, pero se está preparando ahí en esa pista. Entonces, desde aquí vamos a poder disfrutar ese, pues esta vista de los aviones, de cuándo llegan y de cuándo van a despegar. En este momento nuestra app nos está avisando que está llegando un avioncito. Y este avioncito se va a ver aquí arribita porque pasa, miren, ahí está el avión. Está bien padre la app porque pues te menciona cuándo es, cuándo va a llegar este avioncito. Y aquí se escucha muy poquito, pero cuando subamos vamos a escucharlo mucho mejor. Miren, ese ya va a despegar, así que la app así nos lo mencionó y efectivamente ahí va el avioncito que se va ya a su destino. Y uno más que va llegando, ahí se ve, se ve padrísimo. Bueno, al menos aquí se ve padre, pero ahorita que subamos a la terraza lo vamos a ver muchísimo mejor. Y obviamente se va a escuchar el sonido de cuándo llegan. Miren, ese trenecito que está pasando te transporta de la terminal 1 a la terminal 2. Ha llegado nuestra comida y bueno, pues vamos a empezar a disfrutar de lo que pedimos. Pedimos dos hamburguesas con sus papas fritas y una chapata. La verdad es que se ve deliciosa, esperemos que así como se ve, así sepa. Y miren, está bien padre porque tiene este avioncito, un dibujito, ahí en el pan de la hamburguesa. Y pues vamos a disfrutarlo. ¿Verdad que está deliciosa? Ay, la verdad es que se hace agua la boca y pues ya hace hambre. Miren, miren lo que va pasando ahí. Y es un carrito publicitario de Barbie y como saben muchos, pues tenemos una sección de Barbie. Ahora pasaremos a la terraza como tal, que es donde vamos a apreciar todavía mejor la vista de los aterrizajes de los aviones o cuando despegan. Y por obvia razón vamos a ver también cómo es que pasan por encima. Y creo que eso va a ser una experiencia muy bonita. Aquí arriba hay unas mesitas para que te puedas sentar. Para comer te puedes traer toda tu comida que te ven allá abajo. Y aquí puedes disfrutar de la vista y pues estar comiendo. Obviamente aquí está mucho mejor porque puedes ver todo y con más claridad la pista o las pistas del aeropuerto. Está grande, está padre la terraza o al menos cumple con la función de una terraza porque se ve excelente aquí los aviones. Me gusta y me agrada el lugar. El día no estuvo como tan soleado. Bueno, como ven las nubes están pues a punto de estallar para poder llover. Pero bueno, eso no nos impide de poder disfrutar este, pues este panorama que estamos viendo. Este paisaje y de cómo van a, de cómo podemos ver todos los aviones aquí en este lugar. Miren, allí hay uno que ya está a punto de despegar. Bueno, que está ahí formado en la pista. Y aquí se alcanza a ver un poco de el entorno del aeropuerto. Que en realidad no es mucho, es esta calle. Pero bueno, aquí vamos a disfrutarlo. Y bueno, aquí hay otros dos avioncitos, como ven, que se van a preparar para también despegar. Miren, ahí va llegando uno. Y está genial. Miren, ahí va llegando uno. Nosotros, ya que, pues aquí en la cafetería hay música. Y pues para que no se escuche esa música en este video, lo que vamos a hacer es silenciar. Así que es una tristeza que no les pueda dejar todos los sonidos que escuchamos aquí de estos aviones. Pero sin duda cuando vengan lo van a disfrutar mucho. Sí se escucha demasiado fuerte de cuando vienen los aviones, también de cuando van a despegar. Ahora sí los voy a llevar aquí arribita, aunque en realidad no es tan alto. Pero acá se va a disfrutar un poco más de los aviones, de la llegada de los aviones. Y también de cómo se ve la pista. Miren, otra vez, aquí se ve mejor el cielo, que está muy, muy nublado. Pero bueno, es un lugar que se disfruta en cualquier clima, ya que ves los aviones llegar e irse también. Y bueno, ahí al fondo se ve un avión que apenas viene. Ahí se alcanza a ver, obviamente muy lejos todavía, pero ya viene ese avión. Y van a ver de qué forma se ve este avión pasar por aquí encima. Y dicen que aproximadamente son 100 metros de aquí de donde estoy hasta donde está ese avión. De distancia son aproximadamente 100 metros. Así que miren qué bajito pasa ese avión. Pero bueno, espero que lo estén disfrutando. Y ahora sí, pues a contemplar este, pues esta vista. Este que está aquí color naranja le llaman cono de viento y son como los que tienen allá adentro en el aeropuerto. Gracias. 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 mejor la vista, vemos aquí en el radar de la app que les menciono, que está llegando un avión y efectivamente, miren, ahí viene, así que lo vamos a ver ahora de este lado, ahí se ve el avioncito que va llegando, que es el rojo, y aquí arribita es donde va a pasar, ¿se vieron? está bien padre, bueno, al menos a mí está vista este momento como para contemplar, aunque uno no hace nada pero está padre estar aquí viendo cómo llegan y cómo se van los aviones, y no cabe duda que hay mucha gente que viaja para el pase a la terraza te colocan esta pulsera con un costo de 100 pesos mexicanos, el cual te pueden descontar si deseas consumir algo de la cafetería y también algo súper curioso es que miren, esa lamparita que está aquí en el piso, o foco, o no sé cómo se le puedan llamar, me dicen que puede ser que sean exactamente iguales a los que aparecen en esa pista, miren, los chiquititos que se ven en esa pista, al parecer son igualitos a los que les acabo de mostrar ya sabes que me encantaría pues que dejaras tu precioso like en este video si es que te gustó y también me encantaría leerte en los comentarios platícame si ya conocías esta cafetería si ya has venido y este, pues sin más me encantaría ver también tu suscripción y y y y y